Música Encamínate hacia la ciudad de Edenfall, explora, fabrica, recoge, comercia, descubre, asiéntate y construye El camino te llevará a la aventura y a la fortuna Su nombre es The Trail, cuenta con más de un millón de descargas y una calificación de 4.4 estrellas Requisitos para instalar este juego en tu androide, necesitas un androide en versión 4.0 o superior Y con un peso de 470 megabytes para su instalación Y no necesitas wifi para jugar el juego Disfruta del entorno fantástico de paisajes mientras caminas hacia la aventura Viaja al nuevo mundo para hacerte rico aprendiendo a fabricar y comerciar Únete al pueblo para desbloquear más características y trabajos con los demás Para hacer de tu pueblo el mejor del mundo Música 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 Les dejo el link de la descarga directa del juego en la descripción del video Déjanos un comentario con las opiniones de que te parece este juego Se acaba el tiempo, espero que te haya gustado el video No olvides regalarnos un like, comparte este video para que más personas jueguen este minijuego Y por favor suscríbete a mi canal para más videos como estos Bye bye Música 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 Música